Muy bien, ahora sí vamos a presentar la siguiente nota porque lo veníamos presentando, valga la redundancia al libro de Tucumán y esta vez estuvimos en ese gran estreno así que disfrutemos juntos desde Sheraton Tucumán Estamos aquí con Fedora Viviani en una noche increíble en el Sheraton porque no podía ser de otra manera realmente la primavera llegó con la presentación de este libro Tucumán Sí, la verdad, un desafío que hoy se hace realidad la verdad que esto surgió con una idea de un folleto con fotos nada más y bueno, que poco a poco se fue enriqueciendo y terminó siendo un libro de 116 páginas de excelente calidad en el que ahí se comentan todo lo que es la historia de Tucumán una breve síntesis de los personajes ilustres tiene un poco de gastronomía de Tucumán en la cual ahí mi coautora Paula Capuano puso todo su conocimiento fuimos buscando por ahí las recetas más autóctonas de personas que aprendieron de su abuela, de su tátara abuela y que por ahí tienen restaurancitos chiquititos en Tafí del Valle, en distintos lugares bueno, ir sacando un poco las recetas de ellos la verdad que estuvo buenísimo eso y hasta divertido porque, por ejemplo, cuando teníamos que buscar todo el tema de la chilata y la chilatero nadie te quiere dar la receta y en un momento donde justo todos los vendedores ambulantes ya no podían estar más en las plazas de ningún lado encontraron la chilatero y en invierno así que la verdad que me encantó hacer este libro las fotos tomadas por Ina Casanova son increíbles y la edición de Cecilia Estrella es un vocabulario que también nos vamos a reír, ¿o no? sí, porque tuve la suerte de que Diego Viruel y Miguel Martín tan generosamente me facilitaran parte de su diccionario tucumano cosa que también me parecía que no podía faltar en este libro la verdad que, bueno, agradecido a Fedora es una divina, le agradecemos mucho en nombre del Moche, en nombre mío también que nos haya hecho partícipes de este libro tan importante que se presenta hoy acá en este hotel tan prestigioso Geraton Tucumano Hotel y bueno, la verdad que contento, contento por esto y vamos a ver qué sale esta noche y además porque este libro te lleva está en español pero también está en inglés entonces es una puerta que se abre en tres idiomas tucumano, español y inglés entonces se abre una puerta como sí, la verdad que es impresionante que ya tengo en un libro además la edición, si la gente lo puede ver es impresionante, está muy bueno y ver en una de las partes que por ejemplo aparece el sándwich de Milanesa y dice como título Milanga la verdad que es buenísimo, Martina bueno, muchísimas gracias y los espero a que vengan a conocer el libro que lo podrán encontrar en Rancana el local que está en el lobby del Hotel Geraton bueno, muchas gracias gracias y y y y y y y y ¡Suscríbete!